Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas Hoy, donde estaremos repasando algunos nombres de entrenadores que se han comenzado a manejar como Planes B, en caso de que las cosas no vayan bien con Víctor Manuel Bucetich en este 2021 con las Chivas. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like y sin más preámbulo comenzamos con esta lista de nombres de candidatos de Ricardo Peláez para tomar el puesto de Víctor Manuel Bucetich. Bien, y antes de comenzar el video, quiero que me dejen su comentario cuál es el que más les gustaría, una vez que escuchen los argumentos que tengo para cada uno de ellos, cuál es el que más les gustaría que pudiera llegar a Chivas para que lo pongan aquí abajo. Bueno, pues el periodista Rafael Ramos, que trabaja para la cadena ESPN, y sacó una lista asegurando que Ricardo Peláez ya comienza a analizar los Planes B, en caso de que esta situación con el Rey Midas, con Víctor Manuel Bucetich, no funcione al 100%. Son seis candidatos y vamos a repasarlos. El número uno, Matías Almeida, que la verdad a mí me parece un sueño guajiro. Él trabaja actualmente con San José, hay una cláusula de recesión de contrato de dos millones de dólares. Desde ahí vamos descartando a Matías, ¿no? O sea, la única sería que ocurriera algo catastrófico, que le fuera muy mal en el club, que lo despidieran y entonces que se pudieran arreglar con él para venir. De otra manera, yo no veo modo como Matías pueda llegar a Chivas. El número dos, Antonio El Turco Mohamed. Este estratega argentino, que está libre por ahora, que lo tuvo Ricardo Peláez en el equipo de la América, que cuando recién llegó Peláez lo quiso traer al equipo de Chivas, pero firmó con rayados de Monterrey. Me parecería una alternativa mucho más sensata, mucho más probable. Sin embargo, pues la cuestión del dinero no es tan sencilla. Entonces habrá que ver. A mí cómo maneja el Turco a sus equipos me gusta bastante. Creo, insisto, que es una de las opciones viables. Habrá que ver si hay arreglo con él. El otro es Ignacio Ambriz. Técnico que ya estuvo en las Chivas cuando comenzó a hacer sus pininos como entrenador, pero que hoy se ha notado una evolución total con lo que ha conseguido en el equipo de León. Un técnico que a mí me gustaría, que tendría buenas herramientas en cuanto a jugadores se refiere en la institución, pero que su mismo rasero es muy alto después de lo conseguido con León. Entonces habría que ver ese tema con Ignacio Ambriz, pero también va a quedar libre. No ha firmado renovación, entonces es una de las alternativas el propio Nacho. Se maneja el nombre de Jorge Luis Pinto. Yo de entrada no lo quisiera ver en Chivas. Es aquel técnico que llegó a Costa Rica hasta los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014, pero que definitivamente su estilo no va con lo que pretende o busca el equipo del Guadalajara, priorizando la fase defensiva. Otro nombre, Juan Carlos Osorio. Sería muy interesante, me gustaría, creo que es atractivo, pero no lo sé, no estoy muy seguro o convencido de que él quiera venir a trabajar a México en estos momentos. Y por último, Marcelo Michele Año, que sería el encargado de tomar Chivas si no llegan a un arreglo con alguien más. Él ya trabaja en la institución, ya dirigió al equipo de forma interina en una ocasión y creo que pudiera ser un buen papel, más no sé si él también está interesado en dejar su dirección de fútbol, de fuerzas básicas para venirse a trabajar al primer equipo. Son las opciones que manejó Rafael Ramos y que, bueno, pues definitivamente han dado mucho de qué hablar en las últimas horas. ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.